Sí, ahí estábamos viendo que hay diferentes clases de sartenes también. Hay uno de esos de hierro fundido, ¿no? ¿Cómo lo llaman? Del material de térmico más. Del que yo compré la vez pasada también. Ajá, esos son buenos. Y hay unos que son como... Ah, el que usted tiene para las tortillas, como teflón, ¿verdad? Ah, hierro fundido. Ah, el que usted tiene. Sí. Ah. Es que hay unos que son así como comalitos de teflón. Sí, exacto. Y hay unos sartenes así. Hay de toda clase de material, siento yo, pero ahí sí que depende del gusto y el dinero. Exacto. Miren, entonces aquí, esta como va, doña Mari, doña María. Dos mojarras caben en lo que es el sarten, ¿no? Dos caben, dos. Bueno, miren, amigos, aquí. Aquí es como lucen las mojarritas, ¿no? Sí. Rico, ¿eh? Miren, se están poniendo más y ya salieron las primeras dos. Uy, chicas. Qué calidad se miran así, ¿ven? Por el corte que les hice, se miran otra... Tienen otra... Otra apariencia. Ajá. Entonces así se parten para que pueda dar otra vista. Si ven así la imagen, amigos, no me vayan a criticar porque yo soy muy chaparrita y pues... El fregadero es el que está aquí, ¿ven? Y no alcanza. Se lo pueden poner abajo si quiere, ¿ven? Ah, ven, sí. Ahí sí. Ay, ay, ay. Está reducido el espacio, pero... Aquí estamos. Muy rico. ¿Se siente el olor usted? Bueno, usted. Por el... Por lo que lleva dentro. Este, fíjese que hay veces de que hay mojarras, de que tienen como que, aunque uno las lave, tienen como que un sabor a tierra. Entonces, al menos a mí me enseñaron así, que se le mete ahí en medio, dijo, lo que es un pedacito de tolío y un poquito de laurel. Entonces ya suelta otro sabor. Aroma. Pero en medio de la mojarras, digamos, así es su patita. Ajá, mire, ahí está, la está rellenando. Ah, mejor no lo hacemos así, ¿vale? No, por eso le digo, estaba diciendo en el otro video de que cada una de nosotras las mujeres le damos un toque diferente a la cocina. Porque hemos aprendido de diferente. Este es el tomillo y el laurel. Es lo que le pone usted. Ajá. Pero y eso es lo que le hemos echado al pescado, ¿verdad, Carmen? Nosotros lo que le echamos, no es para que lo sepan, ¿verdad? Pero nosotros le picamos el orégano, tomate, cebolla y un poquito de pimienta. Como decía usted, no todos cocinamos igual, ¿verdad? Cada quien tiene su manera. Su secreto. Su forma de cocinar, ¿verdad? Y de hecho las recetas, pues no cualquiera las da también. Sí, es cierto. Y te dice que las recetas, pues son de uno, ¿verdad? Sí, propias. Pero... Y no deja uno que fácilmente se las robe. Yo tengo, yo, bueno, yo tengo, yo tengo mis tips también. Así que... Bueno, chicas, carmenos, quien te mira, ¿verdad? Entonces, a ver cuando los invita y va a cocinar ahí en tres, porque hay un problema. No, por ejemplo, al espagueti. Pase a ver los videos de... Soy Chapin, ahí donde Carmen está cocinando y ahí se da cuenta como ella. Sí, ahí sale ya de chef. Porque también como cocina aquí en el canal con Messi. Hace poco hicimos unas gallinas. Ajá, sí. Ajá, unas gallinas. Y lo que le echaron y está bacán. Y le echamos así en su pimienta, hierbabuena, limón. ¡Hala, gran esto! ¡Qué rico quedan ustedes! Hasta aquí donde van los ojos, si uno quiere ver, le puede meter lo que es una rodaja de limón. Ajá. Y la puede echar a dorar, ¿no le pasa nada? No. No, porque más bien le suelta más sabor. ¡Hala! Sí, está bueno. Es bueno saber, ¿verdad? Sí. Así me enseñaron, ¿verdad? Sí. Y como decía, no todos cocinan igual, ¿verdad? Exacto. Cada quien le da su toque, miren ahí. Y con las mojarras también me enseñaron a que después de que usted las ha lavado y todo, las tiene que dejar un buen rato a destilar. ¿Ah, qué hacerse? En caso de que no te... no... el tiempo está muy... Se ha apurado. Muy rápido, ¿verdad? Entonces con una manta o con un mayordomo o sereneta... Ajá, exacto. La puede secar. Sí. Muchas personas lo que no les gusta es que luego chispase y te la... Exacto. Cuando uno lo echa a freír. Y no se echa a perder lo que es el rostizador o harina, lo que le ponen. Pero ahorita ya casi se revivían las mojarras. Cuando miraron el agua dijeron, vamos a resucitar. No, y da risa porque veníamos ahí en el carro, ¿verdad? Y yo venía. Mucha de mojarras. Mucha de mojarras. Mucha de mojarras. Porque con una que salte ya hace falta. ¿Cómo va a saltar si ya las habíamos limpiado? Pero tal vez son mojarras zombies. Yo también son mojarras zombies. ¿Y Karen? ¿Va a cocinar también Karen? ¿Se mata? ¿Va a cocinar también Karen? Pues ahí se vino a parar a ver cómo iban a... ¿Ya aprendió ya a cocinar igual que usted? Pues ya un poquito. Lo único que casi no... Yo casi no la pongo pues... Pero sí, ya sabe lo básico. Qué bueno. Y lo bueno es que ella va a aprender a cocinar igual que usted. O sea, de la forma que ella cocina. Igual la canchita. La canchita ya le hace también. Ella ya fría huevitos. Como usted los quiera. Con tomates duros estrellados. Con cebollas. Eh... A mí me gusta mucho el huevo en el comal. Solo que yo... Yo los hago en mi comal. ¿En el comal? Pero es de... Actualmente de... Cuando yo he hecho mi tortilla. No es de... De barro. De barro que es de pecal. Ajá. Ajá. Ah, qué bueno. O sea que no se mueren del hambre a la hora de cocinar. Tienen que aprender porque... Cuando yo me voy a trabajar por decirlo en las tardes. Yo entro a las seis a trabajar. Entonces yo le dejo dicho a ella. Eh... Nena, hazme el favor de hacerle un jugolito al nene. Con jugolitos al nene va a escribir. Ajá. El único varón también. Un vaso de agua o de fresco. Mira que le das. Yo ahí regreso. No se preocupen porque ustedes saben en donde yo voy a trabajar. Es una venta de carne asada. Aquí se dice churrasco, ¿verdad? Sí. Venta de churrasco. Ajá. Pero en otros países no se... De hecho creo que ni hay. Yo creo que poner a cocinar a un niño pues no es malo. No. Siempre y cuando uno le dé indicaciones con las precauciones. Sí, exacto. Y cuando... Bueno, cuando está ella pues que ella cocine para enseñarle y decirle qué precauciones tiene que tener. Hace días yo puse frijol en mi juego de leña. Entonces le dije a la canchica. Este se... Aticele el juego. Yo voy a dejar mi frijol puesto porque llegó la hora. Yo lo puse ya tarde. Entonces le tengo que ir a trabajar. Le dije yo ya le dije su sal y su ajo y su cebolla. Y cuando yo regrese mamá tu frijol está pero bien posido. Porque otra cosa, la estufa con el juego de leña no es igual. Ah, es diferente. Porque el juego de leña si usted no lo atiza claro dice. No va a arder. No va a arder. Y el estufa si usted la deja ahí sí. Ajá. Pero tiene que ver. Se le quema. Se le quema. Se le quema. Pérdida de gas. Pérdida de gas y hasta un... Accidente. Hasta un accidente más puede haber verdad. Pero eso yo le digo a ella así. Lo primero es este la precaución. Exacto. Verdad porque ahí sí que el diablo anda suelto y... De acuerdo, le está poniendo limón. Pues... No, no, no. Eso no. Mira Karen está ya picando lo que hace limón. Para ponerle a la mojarra y a su frijolito. Ajá. Y no lo sabe bien. Sí. Y eso es lo que le está echando ella en medio. Eso es bien. Sí había escuchado que le echaban pero nunca lo había... Yo he sido probado que son rellenas la Karen me parece que es aparte. Sí, nosotros le echamos otros ingredientes. Más todavía. Ajá. Bueno entonces continuamos y pues ya salieron las mojarras. Enfocadas. Enfocadas. Frijolito, limoncito y las mojaras. Sencillo pero riquísimo. Sí. Miren aquí va Moncho, miren. Puchica. Entonces... Entonces ahorita vamos a ir a enfocar acá. A la familia Hondureña. A la familia Hondureña. Ajá. Miren. ¡Ay! ¡Hala! Qué rico, ah! Usted cocinó y ahora nosotros le servimos. Como la ve ahí. Ay, pero mejor lo voy a agarrar porque la mosca... Mucha mosca. Este... Moncho va a ser lo que es el agua ahí. Ya todos quieren acá, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a ver aquí... Esto fue... Una invitación de parte de Charly, ¿verdad? Gracias. Nos salió, como dijimos, una... Aquí están, vean. Un día de campo fallido. Lo malo es que este día de campo estuvo duro ustedes. Pero al final va a estar bien. Pues sí. 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 Es de carne. Gracias, Alejandro. Para acá, para que le podamos descargar las moscas. Ay, no. Pero sí. Se ve muy rico. Yo creo que, como dicen, lo que cuesta, vale la pena. Vale la pena. Ajá. Sí. Me lo dijo alguien ahí. Ajá. Que todo lo que cuesta... Sale bueno. Sale bueno. ¿Ah? Vamos a subir acá. Aquí hay un bote todavía por si no hay banco, ¿verdad? Sí. Ahí nos vamos a sentar. Siento sabor a pollo campero. Es por el rostrador. Pero cuando llames a pollo campero, no voy a decir que estás en Santa Lucía, vos. No vayas a decir eso. Escucha, ahorita vamos a enfocar aquí el plato de Charly. Ah, sí. Mira mi mojarrita. ¿Qué más querés ahí, pues? Está bien buena, ¿verdad? Y eso que no la probaba. ¿Solo con el frijolito comiera yo? Sí, es verdad. 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 Hoy sí aprendió. Ah, sí. Mire doña María, yo no le hablo porque la puedo perder. No. ¿Cuál es la otra palabra? Así como me traté, se voy a tratar. ¡Ah! Ya aprendió. Ya aprendió. ¿Y cómo? ¿Y dónde la escuchó? ¿O quién se la dijo? Es suficiente. La otra palabra ya fue suficiente. Ya fue suficiente. Es que aquí no guardamos las frases de las personas. Las personas y todas las escuchamos. Es que a veces salen unas palabras. Muchas gracias. Ya han ruido. Es bueno fuera, pero nada. ¿Y la de Alfonso cuál es? Hay un montón. Yo no me acuerdo. Es una chinganderita. Muchas gracias, aquí hay una chinganderita. Claro. Me traté, te voy a tratar. La mala. Ah, pues qué gusto compartir con doña María y su familia. Sinceramente es el primer día que compartimos todo el día. Con esta familia. Exacto. Ahí sí que todo el día que desde la mañana le caímos. Imagínese y cómo quiere que no se le queden las palabras y todo. Ahí sí que todo el día han estado aquí con nosotros. Bueno, aquí. Otra familia más. En terreno. Y luego en el río. Y luego en la lluvia. Y luego regreso a la casa. O sea, todo bien. En calidad. Ay, no. Lo malo es de que se tienen que ir, va. Nos vamos por donde venimos. En el nombre de Dios, va. Sí. Hace todo, verdad. Porque Dios. Es la mojadota que nos pedamos. Ah, sí. Qué mojadota. Pero crees que mojara tan río, no? Ahí te estoy enfocando. Eso no hay problema, eh. Imagínate que publiques el video en la mañana. Me quité mi sombrero porque se mojó. Entonces, pues mojaba una cabeza. A veces se enferma, va. Y agarra mal olor también. Allá la tengo sobre el techo. Sí. Y tu sombrero. Allá lo dejaste. No lo metiste en el carro. Es que yo lo dejé ahí para que se seque. Me dice. Ah, bueno. Ojalá que lo encuentren. Bueno, pues yo creo que Charly ha sido una de las personas que a veces compartimos con las familias. Y eso ha sido siempre, verdad. Hemos compartido con las familias. Y siempre nos llevamos nuevas experiencias. Nuevas experiencias. Compartimos diferente con todos. Ahorita que estamos compartiendo más de cerca con Doña María, pues se ve que son bastante, bastante, ¿cómo se dijera? Promisos. Que también les gusta romper un poquito, va. No, no. No, no. Me ofende. Lo bueno es que no se enojan, va. El que se enoja pierde. Ay, no. No caña. Doña María, no diga eso. Porque yo decía eso, que el que se enamora pierde. Y usted dice que el que se enoja pierde. Y yo perdí. ¿Por qué te enamoraste? Yo era gaya. Y perdí. Te enamoraste. Lo siento mucho, pero... Hoy se enamoró la Carmen. Doña María. Total, caído. Se enamoró. Carmen. Se enamoró la Carmen. Los más duros, dijo. El peor no se enamoró y le fue mal ya. No, no. Ahí seguimos. Me va bien. En nombre de Dios, vamos bien. Siempre hay una persona diferente. Lo que tiene que hacer es pedirle mucho a Dios. Sí. Por una relación, ¿verdad? Aquí, quitándole la espina al pescado. Usted es hondureña. Yo, hondureña, pues. Y mi suegra es nicaragüense. De Nicaragua. De Nicaragua. Así que... Está pegado. Está pegado a Nicaragua con Honduras. Muchas personas estaban hablando eso. De que yo había dicho... De que tal vez era mentira. Pero aquí les aclaro que es verdad. Y es verdad. Y es verdad. Y es verdad, dice. Se enamoró la Carmen. Ajá. Así que me enamoré. Le llegó el amor. Y la Carmen le huía al amor. Sí. Yo le cerraba la puerta y hasta se la arranqué. Por ella, porque está feliz. Así fue. Pero que no se vaya es suficiente. Y entonces... Dice ella que no me vaya del canal. Yo le digo que no. ¿Qué dice? Tenemos una meta. Ajá. Hay dos opciones. Dice que, por ejemplo, usted ahorita solo tiene que su novio a lo mejor va. Ajá. Ajá. Pero... Es novio. No hay ningún problema en que usted siga trabajando. Ajá. Porque usted está acostumbrada a trabajar, ¿verdad? Ajá. Y yo he conocido parejas o personas de que ambos trabajan, ¿verdad? Sí, bueno. Él trabaja. Él es trabajador. ¡Eso! ¡Eso! Él es 4x4 igual que yo. Y eso. Y eso. Ajá. Y un día me dijo, vamos a ir a trabajar allá. Si querés te acompaño. Lo siento mucho, pero yo soy 4x4 también. Le dije. No creas que me rajo. Le dije. Carmen se enamora y lo está gritando a los cuatro vientos. Si lo sabe Dios. Que lo sepa el mundo entero. Y sí, yo lo digo. Y muchas personas dicen que es mentira. Y no, no es mentira. Y es verdad. Nunca habíamos visto. Nunca habíamos visto la Carmen enamorada. Piensen que eso es un show nada más. Así piensan. Muchos. Ustedes pensaron que la había visto enamorada. Nada comparado. Nada comparado. No es contenido. No es contenido. No es contenido. No es contenido. Es la realidad. Es la realidad. Y es verdad. De Carmencita Hernández. Oye. Ahí está. Oye. Bueno, entonces nos despedimos con las mujeres riquísimas. Y el amor de Carmen. Obviamente. Ajá.